Ok, COOMPS, este es el super resumen de la conferencia de Electronic Arts 2018 en el E3 Y lo haré mientras me rifo un tirante aquí en Saint Seiya, Soul of Gold Si ven que manqueo, es porque estoy leyendo la lista ¿Y cómo empezó la susodicha? Bueno, empezamos con Anthem, solo fue una animación chiquita, no dice nada Bueno, ¿qué sigue luego? Battlefield V, más de lo mismo, bueno, no importa ¿Y qué más tiene Battlefield V? Pues más de lo mismo, no tiene nada nuevo, pero se ve interesante Y luego, ¿con qué siguieron? Con FIFA, por supuesto, ¿y qué hay nuevo de FIFA? Nada, es FIFA, por Dios santo, es FIFA 2019, pero tiene la Champions, supongo que es un nuevo Así que lo tomaremos como la novedad Y luego, ¿qué más? Prometieron que iban a tener un servicio de streaming Un servicio de streaming, que extraño, ¿y qué es esto, Netflix? No, 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 bueno, no importa ¿Y después qué anunciaron? Oh, claro, salió un tipo diciendo que estaba desarrollando un juego de Jedi y cosas así ¿Para cuándo? Para el 2019, sí, y para diciembre del 2019, falta demasiado, ¿qué le importa? Y después, ¿qué dijeron? Bueno, dijeron, vamos a hablar sobre otra cosa Bueno, NBA, ¿NBA? ¿NBA? ¿Qué es eso de NBA? Es un juego, ah, órale, ¿y por qué aparece FIFA Street? ¿Y por qué agarran la pelota con las manos? No lo sé Pero bueno, es FIFA Street y 2019, supongo que está bien ¿Y qué más? Luego se pasaron a los indies Ah, ¿y qué revelaron? ¿Rebel 2? Ok, o Rebel 2 ¿Y para cuándo está la venta? Ya, ya está la venta, eso sí que es nuevo ¿Y qué más? Bueno, sí, Obsolitud, sí, Obsolitud, que ese es un juego de terror Pues eso parece y se ve bastante lindo ¿Luego qué más anunciaron? Bueno, un juego para móviles Pero nunca supe el nombre hasta el final de la presentación Lo cual es muy extraño ¿Y de qué trata? Bueno, de lo mismo, de los juegos de móviles Parece un Crash Royale, pero pues con disparos y cosas así Oh, órale, genial ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, y al final, bueno, pues al final sí hablaron de Anthem ¿En serio? ¿Y qué dijeron de Anthem? Bueno, pues parece Destiny Ah, órale ¿Y qué más parece Destiny? Bueno, es solo eso Parece Destiny, nada más que en lugar de varios planetas Visitas una jungla bastante bonita Y esa es toda la conferencia de Electronic Arts Si quieres saber todos mis puntos de vista y opiniones Las dejaré al final de este video En alguna tarjeta, tal vez lo deje en la descripción No lo sé, muchas gracias por verme Y como siempre lo digo chicos Nos vemos en la siguiente batalla ¡Hasta luego!